Saludos, buenas noches, noche del jueves 20 de julio. Vamos finalizando la semana y aquí comienza Ye en esa Asturias Televisión. Bueno, pues comenzamos en esta jornada del 20 de julio y nos vamos a subir a la máquina del tiempo y nos vamos a ir 73 años atrás, nos vamos hasta el 20 de julio de 1944, una fecha esta en la que el mundo estuvo a punto de librarse prematuramente de uno de los mayores genocidas de la historia de la humanidad, ya que estuvo a punto de librarse del dictador alemán Adolfo Hitler. Bueno, no iba a morir a manos de sus enemigos, de los rusos, de los americanos o de los ingleses, sino de sus propios oficiales, de sus propios colaboradores en lo que se llamó la Operación Valkyria. Tiempo para darnos un paseo por la historia. Bueno, pues precisamente, al hombre que veíamos en ese último fotograma, para hablar de la Operación Valkyria, del aniversario, del 73 aniversario, ¿qué tal? Buenas noches, José María Rodríguez. ¿Qué tal? Bueno, pues entonces, Operación Valkyria, un atentado contra Hitler a manos de sus propios oficiales. ¿Qué fue y qué otros atentados había tenido el líder alemán? Sí, bueno, a ver, hoy en día se conoce como Operación Valkyria, efectivamente, ese fallido intento de asesinato de Hitler, el 20 de julio de 1944. Pero, en realidad, durante la Segunda Guerra Mundial, en sentido estricto, Operación Valkyria era otra cosa. Operación Valkyria era un plan de contingencia que tenía el ejército alemán para reprimir una posible sublevación interna, revolucionaria, que hubiera en el interior de la propia Alemania, bien por parte de las masas descontentas por la marcha de la guerra, algo así había ocurrido al final de la Primera Guerra Mundial, o bien por parte de los millones de trabajadores esclavos que había en todo el Tercer Reich. Entonces, dentro de la propia Alemania, a lo largo del desarrollo de la guerra, existía un nutrido ejército, llamado Ejército de Reserva, que tenía la misión de proveer reemplazos o refuerzos a las tropas del frente, pero también de ocuparse de esa seguridad interna y de llevar adelante ese posible plan, la llamada Operación Valkyria. ¿Qué ocurrió? Que paralelamente, por otra parte, existía un grupo de conspiradores que preparaban planes para asesinar a Hitler, casi todos militares. Había algún civil entre ellos. Y entonces, ellos se creen que lo mejor es, sí, asesinar a Hitler, pero al mismo tiempo es preciso dar un golpe de estado. Y entonces, para dar ese golpe de estado, habría que activar esa Operación Valkyria, ya prevista de antemano, y utilizar a ese ejército de la Reserva, que tomaba posiciones en el interior de la propia Alemania, para deshacerse de las autoridades nazis, ya una vez muerto Hitler, y tomar el control de los aparatos del Estado. Bien. ¿Era la primera vez que Hitler iba a sufrir un atentado, o ya había sufrido más? No, no. Hitler sufrió más de una docena de atentados en diversos grados de tentativa. Y libró de todos. Sí, algunos fueron abortados en fases iniciales, otros estuvieron cerca de acabar con su vida, más o menos. Pero bueno, sí, él tuvo esa suerte de librarse. Ya, digamos, durante la propia guerra, y ya por parte del grupo este de conspiradores del que hablaremos ahora, había habido intentos de asesinarle mediante bombas, bombas colocadas en su avión, en su avión particular, que debían estallar por la diferencia de presión, pero no fue así, fallaron. Otro militar, otro capitán, estuvo dispuesto a hacer un atentado suicida, pero al final no pudo llegar adelante, llevarlo a cabo, porque no tuvo acceso aquel día a la figura del propio Hitler. Pero el intento que más lejos llegó, y que realmente, bueno, no se explica casi muy bien cómo no tuvo éxito, fue el llevado adelante por este señor que hablaremos después, por el coronel von Stauffenberg. Bueno, ¿cómo se gesta entonces esta operación y por qué? Bueno, bien, a ver, desde la llegada de Adolf Hitler al poder, hombre, pues evidentemente no todo el mundo en Alemania compartía las ideas y los propósitos de Hitler. En ámbitos de la... en todos los ámbitos del Estado, pero sobre todo en las Fuerzas Armadas, ni mucho menos todos sus componentes eran nazis. Había un amplio círculo de oficiales que, bueno, no aceptaban las ideas del nazismo, cumplían disciplinadamente su deber como militares, pero aborrecían en la figura de Hitler. En los primeros compases de la guerra, bueno, bien, cuando la guerra presentaba buen aspecto para los alemanes, las victorias se sucedían, y cuando todavía no se habían desencadenado la solución final, es decir, los peores horrores de la represión contra los judíos y otros colectivos, estos planes permanecían, digamos, en el congelador, por así decirlo. Pero luego, conforme la guerra, sobre todo tras Stalingrado, tras las derrotas en el norte de África, va cambiando de signo y Alemania se abocaba hacia su destrucción, como así fue, y conforme también se iban conociendo y poniendo de manifiesto los horrores de la represión contra los judíos y contra otros colectivos, la solución final, en realidad, entonces estos conspiradores cobran fuerza, cobran impulso y deciden pasar a la acción. Entonces, como decía, hay un amplio círculo, formado por personalidades altos y medios mandos del ejército, también por algún civil, personalidades como el alcalde de Leicig, que luego, que en los planes de los conspiradores estaría llamado a ser el siguiente canciller, bueno, que deciden pasar a la práctica. Pero entre todos ellos destaca la figura del coronel von Stauffenberg, un joven oficial, aristócrata, como muchos de los militares alemanes, que al final se va a convertir en el alma de la conspiración, porque es de todos los personajes el más decidido y el más dispuesto a sacrificarse y a darle el todo por el todo, porque otros, bueno, se comprometían hasta cierto punto, querían nadar y guardar la ropa, les faltaba a última hora de decisión, pero él no, al final se arriesgó y pagó. En lo personal y en lo profesional, ¿quién era este Estado? Bueno, pues era un hombre de profundas convicciones morales y religiosas, católico, practicante, perteneciente a la vieja nobleza alemana, como hemos dicho, había tenido una destacada carrera militar, había sido superviviente de Stalingrado, herido en el norte de África, había perdido, bueno, lo sabemos, un ojo, una mano, varios dedos en la otra, pero bueno, continuaban activos dentro del ejército y estaba realmente horrorizado por los crímenes del nazismo que él había conocido de primera mano y fue el que, sí, sí, mostró más decisión y más empuje a la hora de acabar con Hitler. Bien, ¿cómo se pone en marcha todo esto? Bueno, bien, hay que decir que los servicios secretos alemanes, la Gestapo, las SS, iban ya tras la pista de los conspiradores, existían sospechas sobre ellos, y ellos se sienten que sí, que cualquier día que pueden ser detenidos. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, un mes y medio antes del 20 de julio había tenido lugar la invasión de Normandía, que precipitó al fin de la guerra, como sabemos, y allí era cuestión de tiempo que en Francia las tropas alemanas fueran derrotadas, de hecho el frente occidental se estaba desmoronando, el oriental también, las dos fuerzas aliadas iban a converger sobre Alemania, y entonces eso también hizo precipitarse a los conspiradores. Querían que, lograr que Hitler fuera asesinado, quitarlo de en medio, y si fuera posible llegar a algún tipo de paz negociada, al menos con los aliados. Con los aliados occidentales. Sí, a eso me refiero, sí. Con Stalin yo lo veo más improbable, pero bueno. Entonces, se da la circunstancia de que logran contactar con el general Fromm. ¿Quién era el general Fromm? El jefe de ese ejército de reserva, que estaría llamado a tomar el control de Alemania en caso de crisis, es decir, la auténtica operación Valkyria, y logran también que Stauffenberg entre a formar parte del Estado Mayor de ese ejército. Y algo mejor, o algo más decisivo aún, que Stauffenberg logre un pase, un permiso para acceder y participar a las reuniones habituales que Hitler mantenía con los altos mandos. En su cuartel general de la Prusia Oriental, una especie de refugio invulnerable en los bosques de Prusia Oriental, Rastenburg. La guarida de lobo, llamaban ellos. Hoy en día es Polonia. Era un lugar de acceso muy, muy, muy restringido, pero logran que Stauffenberg pertenezca al estrecho círculo de personas que pueda estar allí y participar en las reuniones. Entonces, la idea es que Stauffenberg se presente allí, forme parte de una de esas conferencias habituales que Hitler desarrollaba todos los días, con otros mandos militares, y deposite una maleta bomba en la sala de conferencias. Bien. Entonces, la oportunidad la habían visto otros unos días antes ya, pero los conspiradores querían que, si fuera posible, murieran a la vez otras personalidades, además de Hitler, por ejemplo, Himmler o Goering, pero eso era casi imposible porque no solían coincidir en el mismo momento, en la misma ocasión. Entonces, deciden... Bueno, por nada, el propio Stauffenberg urge a que le den vía libre y si no se la vía, va a tomar él. Bueno, entonces, acompañado de un adjunto, de un joven mayor o teniente, se presenta en Rastenburg a participar en una de esas reuniones con los maletines bomba. Entonces, la reunión que no tuvo lugar en la sala de mapas habitual, con motivo de que, bueno, era verano, hacía mucho calor, la trasladan a un barracón anexo, que tenía mejor ventilación, se podían abrir las ventanas y tal. Bueno, él entra dentro de la reunión, participa en ella, en un momento dado deja bajo la mesa, justo al lado de Hitler, el maletín con una bomba de explosivo plástico destinada a estallar en 10 minutos. Y luego, presentando una excusa, se ausenta de la reunión. En ese intervalo de tiempo, él prepara su huida. Y en ese intervalo de tiempo, uno de los asistentes a la reunión, creyendo que ese maletín le estorbaba, lo estorbaba al propio Hitler, lo aparta unos metros más allá. Y ese pequeño movimiento fue decisivo porque la bomba explotó, como estaba previsto, sí, pero la mayor parte de la onda expansiva la absorbió la propia mesa de madera, una mesa muy sólida, se disipó a través de las ventanas del recinto. No obstante, murieron cuatro asistentes a la reunión y otros cuatro o cinco resultaron huidos en mucha gravedad, pero el propio Hitler, milagrosamente, solamente sufrió heridas, daños superficiales, quemaduras y una leve sordera. Salió ileso, en una palabra. Salió ileso, sí, bueno, veíamos antes en una foto cómo habían quedado los pantalones del propio líder alemán. Staufenberg se va sin saber si la bomba ha explotado, sin saber... Ve la bomba hasta allá. Ve la bomba hasta allá. Desde fuera ve la bomba hasta allá. Pero no sabe si Hitler era muerto o no. Y no tiene constancia física de ver a Hitler muerto. Él supone, y era bastante factible que Hitler muriera, porque cuatro de las personas que lo rodeaban murieron, realmente. Pero Hitler milagrosamente se salvó. Pero bueno, no obstante, él le da igual ya. Él cree que el plan ha de ponerse en marcha y emprende el regreso a Berlín. Y comunica a sus compañeros en Berlín, que debían poner en marcha aquella operación, otros altos mandos generales y demás, que Hitler ha muerto, que lo ha visto con sus propios ojos. Pero al mismo tiempo, también, más tarde van a llegar desde allí, desde el propio Rastenburg, o sea, la propia guarida de Hitler, noticias contradictorias, noticias que dicen que Hitler ha sobrevivido. Entonces, el plan se pone en marcha con tres horas de retraso, tres horas vitales. El plan llamado Valkyria, el plan por el cual el ejército de reserva tenía que tomar el control de Berlín y de toda Alemania. Tres horas que fueron decisivas para que el plan fracasara. No obstante, bueno, bien, se pone en marcha con retraso, dentro de un mar de dudas, contradicciones, contra órdenes y tal. Y sí, los conspiradores llegan a tomar el control prácticamente de todo Berlín, al menos del distrito gubernamental, en el centro, y llegan también a tomar el control en otros lugares muy alejados de Alemania. Por ejemplo, en París, la guarnición alemana de París, su comandante estaba comprometido con el lanzamiento este, y también toma el control de París. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues, en primer lugar, detener y poner bajo custodia, bajo control, a las autoridades nazis, a los miembros de la Gestapo, de las SS, del partido nazi. Y eso lo hacen. Lo que pasa que, claro, al final el plan fracasara, y ellos, toda esta gente, estuvieron detenidas solamente unas horas. ¿Qué papel juega un comandante en Berlín llamado Otto Remer, que llega a hablar incluso? Otto Remer era un mayor que era, digamos, el encargado de ponerse al frente en la calle de las tropas de ese ejército de reserva, digamos, la persona que las iba a comandar en el operativo. Y, bueno, bien, después de todo él era un subordinado. Entonces él, en un primer momento, recibe órdenes de activar Valkyria. Pero luego también es consciente de todas las contradicciones y contraórdenes que se están dando. Entonces él, en un momento dado, se llega a dar cuenta de que se está produciendo un golpe de Estado y él está siendo un instrumento. Un peón del golpe. Entonces le envían a detener al ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Los golpistas, digamos. Sí, sí. Le envían a detener a Joseph Goebbels, al ministro de propaganda, que era una personalidad muy relevante dentro del Reich. Y Joseph Goebbels, en ese intervalo de tiempo, Joseph Goebbels logra contactar con Hitler. Estamos hablando ya de las 7 de la tarde o por ahí. La bomba estalló en torno a las 12.40 de la mañana. Ya ha pasado tiempo. Y Hitler se pone al teléfono con Goebbels y le informa de que, evidentemente, que está vivo y le combina a que haga todo lo posible para abertar el plan. Se presenta allí el mayor Remer y entonces el propio Goebbels le pone al aparato con Hitler. Y Hitler en persona habla con él y, bueno, claro, por supuesto, le dice que desoiga a los golpistas y que nada. Y que el que manda es él y que sigue vivo. Y que sigue vivo y no hay nada más que decir. Y entonces eso también fue otro momento clave en el fracaso. Entonces esas fuerzas que tenían que dar el golpe se mantienen líderes, fieles al gobierno. Se mantienen leales a Hitler, sí. Y entonces ya a continuación ya viene la caída y captura de los conspiradores, de los golpistas, con Stauffenberg a la cabeza y otros. Y luego está la figura equívoca y cínica y traidora a todos del general Front, el jefe máximo del ejército ese de reserva, que en un primer momento parece comprometerse con los golpistas, quiere nadar y guardar la ropa y se apresura a fusilar sin más al propio Stauffenberg y al mayor Haften, al general Orbitz y a otros militares y tal para volver al bando ganador, que en este caso es el bando hitleriano. Y le sirve de algo al general Front. En un primer momento sí, pero luego ya al día siguiente ya no, porque su doble juego quedó el descubierto. ¿Qué papel juega el mariscal Rommel en este asunto? A ver, Rommel, como otros altos mandos del ejército, había sido informado de la conspiración, estaba al tanto de ella, parecía, yo creo que sí iba a tener un papel, no de primera línea desde luego, entre el círculo de conspiradores, pero sí formaba parte del círculo, digamos en un espacio lejano. Pero bueno, nada, nos consta que él no era partidario realmente de asesinar a Hitler, él era partidario de apartar a Hitler del poder, expulsarlo, pero no directamente del asesinato. Lo que pasa es que también estamos seguros de que lo iba a probar y de que estaba informado y comprometido, no a fondo, pero sí suficientemente. ¿Y esto le vale también la muerte? Sí, 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 sí. Y sí porque luego, claro, una vez que ya bien, el plan ha sido totalmente abortado, pues en los meses siguientes, que, digamos, faltaban hasta el fin de la guerra, se puso en marcha toda la maquinaria de caza de brujas, detenciones, venganzas. ¿Qué consecuencias tuvo el fallo de este golpe? Bueno, en primer lugar, una caza de brujas y una purga a todos los niveles, en el ejército alemán y en otros órganos de la nación. 5.000 detenciones, 200 ejecuciones, algunas con juicio, otras sin él, torturas y demás. Muchos de los conspiradores, antes de ser detenidos, se suicidan. Y en el caso del propio Hitler, perdón, Hitler Rommel, como era un héroe nacional y, bueno, un personaje de una enorme popularidad, los nazis le ponen en la disuntiva de o bien él se suicida, haciendo luego pasar ese episodio por una muerte en acción como consecuencia de las heridas sufridas en combate, o bien el propio Hitler tomaría represalias contra su familia, su mujer e hijo. Entonces, bueno, en esa situación, pues acepta suicidarse. Bien, todo esto se supo después de la guerra, pero ese suicidio de Rommel fue presentado ante el pueblo alemán como una muerte en combate. Pero bueno, bien, comprometido en la conspiración. Dentro de estas condenas hay juicio para unos, para otros no, hay condena rápida. Los que van a juicio les juzga un juez particularmente... Particular, que se llama Roland Fechler. Fanático y nazi, pronazi. Sí, sí, los nazis estaban... Igual que había círculos de oposición al nazismo en todos los estamentos de la sociedad alemana, también los nazis estaban infiltrados en todos los estamentos de la sociedad alemana. Y había, en este caso, jueces totalmente nazis, pronazis o nazis de pro. Y este era uno de ellos. Y entonces destacó el juez Roland Fechler por su contundencia y agresividad en los interrogatorios hacia los golpistas. Pensándolo un poco cínicamente, ¿los golpistas o los oficiales alemanes se dan cuenta demasiado tarde de quién es Hitler o se les cae la venda demasiado tarde? Es decir, cuando la cosa iba bien, iban a gusto con el tema... Yo no creo que se dieran cuenta demasiado tarde, pero sí entendieron que cuando la guerra sonreía a Alemania y todo el mundo en Alemania era partidario de Hitler y el pueblo estaba de parte de Hitler y la guerra parecía ganada y tal, era muy difícil plantear el tema de asesinar a Hitler. Y además, tengamos en cuenta, todavía no habían tenido lugar lo peor de los errores de la solución final. La solución final, es decir, el exterminio masivo, sistemático en cantidades industriales de judíos y otras gentes, tiene lugar a partir de 1942. Primero ya había habido asesinatos y torturas y maltratos y había campos de concentración, pero no se había puesto todavía en marcha de esa forma indiscriminada la maquinaria de la muerte. Vale. Stauffenberg, Rommel, Olbrich, ¿actualmente tienen papel de héroes en Alemania o tienen papel de traidores? Sí, en primer momento, evidentemente, mientras duró el régimen nazi tenían papel de traidores. Hoy en día han sido rehabilitados, hoy en día forman parte de la memoria colectiva alemana positiva de oposición al nazismo. Muy brevemente, para finalizar, ¿la familia directa de Stauffenberg tuvo consecuencias? ¿Su mujer, sus hijos? Bueno, fue condenada a muerte por Hitler, pero lograron milagrosamente salvar la vida, su mujer y sus hijos. La mujer murió hace poco, de 96 años o por ahí. Y para finalizar, esto ha tenido una película de Tom Cruise protagonizada por él. Un pequeño apunte que me gustaría hacer es, haciendo un poco de historia contra el fatal, ¿qué habría pasado si el atentado tuviera éxito? Entonces, en primer lugar, hay una cosa indiscutible, pudiera la guerra acabar casi un año antes y se hubieran ahorrado millones y millones y millones de vidas, tanto de judíos y otras víctimas que no llegarían a producirse si se derrumbe el régimen nazi, como de muertos militares y civiles en los campos de batalla, porque hay que tener en cuenta que de los decenas de millones de muertos, vamos a poner 50 y pico, 60, de la Segunda Guerra Mundial, casi la mitad se produjeron en el último año de la guerra. Bueno, pues para ahí queda esa historia paralela. Pues muchísimas gracias por estar. Y luego está la película, que está bien. Sí, sí, sí. Correcto. Bueno, para ver un buen fin de semana. Pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y hablarnos de un fragmento de la historia de la que hoy se cumplen 73 años. Nos vamos rápidamente a publicidad y volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos. Vamos a continuación a hablar de cine como siempre con Ismael Juárez. Ismael, ¿qué tal? Buenas noches. Ismael Juárez, coeditor de la revista Cortosfera, para hablarnos hoy de películas bélicas coreanas. Entiendo que coreanas del sur. Sí, 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 coreanas del sur, sí. Coreana del norte. Sí, bueno, de hecho, yo no he visto ninguna película coreana del norte. Creo que sale el presidente. Sí. Pones una vaquero y sale él. Pones una de pitufo y sale él. Pero sí se pueden encontrar algunas películas de los años 70, incluso 60 y no sé de los 80 en internet. Porque se sacaron ilegalmente del país hace tiempo. Y sale él también. Pero yo no las he visto, no las he visto. Es algo que tengo pendiente de esas películas. Pero bueno, creo que hay muchos musicales y te digo, estoy hablando un poco de oídas. Solamente hay una que podría, de las que se han encontrado, de las que se pueden ver, una que es un poco apreciable, aunque siempre interesante por aquello de que es muy poco lo que se conoce. Vamos a hablar de Corea del Sur y que enlaza con, hace poco estuvimos hablando de thrillers coreanos. Sí, sí. Bueno, pues están relacionadas, de hecho, hay alguna de ellas que son thrillers y que, digamos, de alguna forma iniciaron lo de los thrillers. Claro. Si bien la temática es bélica y hay que decir que si, de igual forma que en España, digamos, la guerra por excelencia es la guerra civil, que es la que provocó el trauma del país, pues obviamente la guerra de Corea es tal y como la conocemos aquí, la guerra de Corea es la guerra por autonomía que ellos tratan y que es el trauma del país porque, bueno, para empezar incluso más allí, porque el país lo ha dividido en dos. Ha dividido en dos, sí, en el paralelo. Entonces son películas más o menos recientes que se acercan al tema de la guerra y es bastante interesante. Bueno, vamos con ellas. La primera es Joint Security Area. Sí, es un thriller, en realidad es un thriller, pero que está basado en un espacio que existe, es un espacio de seguridad compartido que tiene Corea del Norte y Corea del Sur que está en la frontera y se plantea al principio de la película y una cosa muy rara, han aparecido unos muertos en Corea del Norte, en la parte de Corea del Norte, los coreanos dicen que ha sido uno de Corea del Sur que los mató y en cambio Corea del Sur dice que no, que al tipo los de Corea del Norte le secuestraron. Y para mayor misterio resulta que los tipos tienen 15 balas, tienen 16 balas en el cuerpo cuando las balas que tiene el tipo solamente tiene 15. Entonces es un misterio y llaman a una Suiza, a una europea, pero de abstinencia coreana a que investiga el caso. Y es la investigación de esta temática bélica pero que ahonda en esa división de Corea del Norte y Corea del Sur que claro, nosotros estamos acostumbrados a hablar de Corea del Norte y Corea del Sur como distintos países porque de facto lo son. Pero cada vez más, si no siempre, pero sobre todo cada vez más, independientemente de cómo se acerquen o no se acerquen, ellos, sigue siendo su propio país. Es su propio país el que está dividido. Sería claro, sería como lo de Alemania durante tantos años. no estamos hablando de países distintos para ellos. Emocionalmente son el mismo país. Y la película al final pues se puede tener ese resumen de lo traumático que es que un país esté dividido en dos. Claro. Pero por otra parte, ya digo, no deja de ser un thriller con... tendría muchas cosas en común con los tríos típicos tríos americanos incluyendo algunos defectos. Pero es una película que en su momento recaudó mucho dinero y que inició o estuvo en esa época de los orígenes del thriller coreano y que ya vimos que ha regalado mucho y que se ha exportado. Ya digo que más allá de sus careces es una película bastante interesante por distintos motivos. Bueno, la segunda es Silmido. No sé si se pronuncia así. Silmido, sí. Silmido es una isla de Corea del Sur y que se ha hecho famosa por esta película y por qué esta película es que es un hecho real. Es una cosa que ocurrió entre 1968 y 1971. se creó una unidad de combate especializada pero con vamos a decir con gente de mal vivir ¿no? Ah. Como lo de 12 del Patíbulo. Sí. Pero algo ciertamente que algo que se hizo ¿no? Durante tres años los estuvieron entrenando para convertirlos en un grupo de élite que su misión iba a ser asesinar al presidente de Corea del Norte. Al de los pelos. Entonces, no bueno, Corea del Norte entonces yo no sé si tenía pelos ¿al padre? El padre, sí, sí. No sé si tenía pelos. Era igual de guapo que el fío. Por ahí, por ahí. Bueno, la cuestión es que Corea del Norte también había creado otro grupo de élite para asesinar al presidente y tampoco se lo consiguió. Bueno, lo cierto es que este grupo se le estuvo entrenando en esta isla en Silmido todavía a día de hoy se pueden ver los restos de aquel campo de entrenamiento y puede ser digamos el proceso psicológico de esas personas que además se les había prometido trabajo se les había prometido una cosa y que terminó de un modo drástico muy malo o sea al final no cumplieron su misión se abortó la misión y en unas circunstancias un poco extrañas pues no voy a contar por qué todo terminó mal todo terminó mal o sea todo terminó mal y de hecho al final el gobierno coreano no ha pedido perdón pero sí ha tenido que reconocer que hizo las cosas mal desclasificó los documentos y no sé algún tipo de compensaciones ha hecho a las familias entonces estamos hablando de 31 personas alrededor de 4 o 5 personas murieron durante los entrenamientos y luego cuando ocurrió eso tan malo 20 personas fueron ametralladas y 4 se salvaron pero acabaron condenándonos a muerte o sea es una situación bastante trágica pero que al final se les ha reconocido o sea gente vamos a decir de mal vivir los juntaron para convertirlos en tropas de élite y en el último momento abortaron entonces vas viendo el proceso y luego por qué hacen lo que hacen al final es una película muy interesante que en su momento explotó la taquilla en Corea porque pues volvemos a lo mismo es un hecho que además se adentra en lo que es esa parte de la guerra fría en Corea y esa crítica también al propio gobierno o sea que en el nombre digamos de la democracia se han hecho barbaridades en Corea del Sur y es una de las cosas que vemos a lo largo de muchas de sus películas cuando se refieren a su pasado inmediato bueno la tercera lazos de guerra lazos de guerra esta sí que pegó un pelotazo en Corea en su momento esto es como salvar al soldado Ryan a la coreana sabes por decirlo así yo creo que está sobrevalorada esta película hay que entenderla en su momento pero está sobrevalorada porque digo que hay que entenderla bueno porque está hablando de la pura Corea la guerra de Corea y son la historia de dos hermanos que son reclutados a la fuerza para ir a luchar a la guerra cuando lo que ellos querían era pues seguir con el negocio de la familia y pues no todo se ve truncado por el comienzo de la guerra en el que es una guerra ideológica empiezan a luchar unos nacionalistas contra los comunistas y el país se parte y todo es terrible vaya entonces si te gustan las películas de guerra hablando así ¿no? hay que ver las películas de guerra por otra parte ya te digo es que a veces la forma en la que utilizan la música en Asia en general pero solo en Corea chirría un poco esas imágenes a cámara lenta que un poco al Oliver y Benji ¿no? de alguna forma para dotarle de una cierta épica melodramática yo creo que destruyen las películas pero es muy del gusto del público coreano y por qué no decirlo aunque el montaje sea un poco distinto del público occidental que está acostumbrada a las épicas hollywoodienses ¿no? con estas melodías ¿no? que nos preparan incluso para que podamos llorar pero bueno es interesante sobre todo también porque al final más allá de esta parece que es una una epopeya heroica y patriótica ¿no? que lo es pero lo cierto es que al final se pone la familia por encima de la patria los lazos de amistad en este caso de dos hermanos están por encima de lo patriótico y de un modo sutil bueno no tan sutil está diciendo eso ¿no? está diciendo que bueno un país se ha partido en dos por culpa de ideologías y qué terrible ¿no? ya digo esta película fue muy importante en su momento y aunque está sobrevalorada creo que en la historia en la historia de Corea es importante sobre todo porque además la historia de Corea para el mundo occidental ahora hablo la historia de Corea ha sido contada no tanto como la de Vietnam pero se ha contado bastantes veces desde el punto de vista de los norteamericanos pero ciertamente ver cómo se cuenta la historia de Corea con los ojos actuales de los coreanos de ahora es muy interesante sobre todo porque ahondan en la idea de que deberían reunificarse eso siempre está presente de algún día vamos a tener que reunificarnos somos el mismo país pero bueno por hoy no es posible no, hoy por hoy cuarta The Front Line o La Línea al Frente esta es una película muy posterior de guerra también pura de guerra es del año 2011 y está muy bien quiere decir tiene los defectos que puede decir de la otra pero se trata de que alguien ha muerto hay un frente un frente en el que están muriendo como bestias están muriendo esa escena que estaba saliendo ahí no sobre un mapa están partiendo están diciendo esto hay que tomarlo así esto hay que tomarlo así la guerra va a terminar pero antes de tal hora esto tenemos que tomarlo está ahí el norteamericano y está el otro y está el otro la cuestión es que está muriendo hay que tomar una colina y está muriendo como con una escabechina y al mismo tiempo ha aparecido muerto un oficial y mandan a un tipo para que investigue esa muerte en medio de todo ese horror entonces es una especie de thriller dentro de una película de guerra o una película de guerra dentro de un thriller y al mismo tiempo no voy a contarlo de nuevo porque es que si no sería destripar la película pero vuelve a aparecer esa idea de que los lazos entre coreanos están por encima de toda esa tragedia que se vivió es algo bastante recurrente en las películas hubo unos años en los que ya digo eran como películas muy patrióticas en las que Corea del Norte son unos cerdos son unos comunistas no sé qué y ahora digamos se ha pasado unos años sobre todo por parte de Corea del Norte que se está buscando la reunificación o la hermandad de hecho el otro día estaba viendo las noticias de que el presidente el gobierno de Corea del Sur le había propuesto a Corea del Norte participar en los Juegos Olímpicos como una sola nación que ya se había hecho en algún deporte en algún tipo de competición y bueno pues dijo que no Corea del Norte ha dicho que no pero de igual forma que digamos desde la política pura y dura si se está haciendo eso desde las películas desde el punto de vista creativo si se también se trata a veces de un modo más abierto y otras veces de un modo más sutil simplemente tratando digamos al enemigo en estas guerras como uno como tú como es el caso de esta película que al final él está sufriendo igual que yo a mí me han traído aquí yo no quería venir aquí y hay unos tipos ahí que están señalando en el mapa dónde tenemos que matarnos al fin y al cabo es una reflexión que se hace atroz y la última en Latinoamérica en muchos sitios se ha traducido como el almirante es una historia real que es el héroe por autonomía de Corea es un tipo que con 13 barcos venció a 200 o 300 barcos japoneses que iban a invadir Corea es un fenómeno en el siglo XVI sí, sí entonces claro es la historia de la epopeya aquella ¿cómo venció a los japoneses? con solamente 13 barcos ¿cómo? bueno básicamente supo leer el tiempo y las corrientes marinas y gracias a eso en esa conjunción de estrategia militar que presta atención a la naturaleza pues se los llevó por delante y lo consiguió entonces en Corea es todo es un héroe y es una película bastante interesante a veces se le nota a veces el ordenador hay que tener en cuenta bueno que a veces esta forma de actuar un poco histrónica en la que se declama un poco pero forma vamos a decirlo un poco de la escuela asiática que a lo mejor en películas actuales no lo utilizan tanto pero para películas más históricas sí lo hacen ¿esta la hay en español? no hasta donde yo sé no en español no sé a lo mejor existe pero yo no la conozco en español en versión original con subtítulos habrá que mirar habrá que mirar entonces bueno pues con esta del almirante héroe nacional de Corea llegamos al final Ismael muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y volveremos a hablar de cine entonces y eso la próxima semana muchísimas gracias y nosotros a publicidad un momentín volvemos y seguimos hasta ahora vamos ya con la recta final del programa de hoy es tiempo para hablar con el padre Elías Elías ¿qué tal? buenas noches hola Juan muy bien ¿y tú? bueno todo correcto vamos a hablar hoy bueno pues continuando con lo de la semana pasada de la presencia extraterrestre bien aquí traigo un libro que tiene como título 30 años de misterio extraterrestre relación entre los extraterrestres y los demonios ¿verdad? aparte voy a hablar de las misas negras de las experiencias que yo tengo de misas negras y de sectas satánicas vamos con ello entonces primero con el tema de las risas bien entonces hablábamos el otro día de los extraterrestres ayer y hoy considerados como dioses y como demonios considerados como dioses tenemos el hecho de los Anunnaki sumerios tres mil años tres mil años antes de Jesucristo fueron ocho hombres venidos de las estrellas y creadores de la gran civilización mesopotámica creadores del imperio de Babilonia de Asiria y de Sumeria eran hombres tan sabios y tan poderosos que se hicieron pasar por dioses hasta el punto de que los habitantes de Mesopotamia construyeron templos para rendirles homenaje y al lado de los templos construyeron granjas con animales para ofrecerlas en sacrificio a esas divinidades venidas de las estrellas concretamente hablan del planeta Nibiru astronómicamente a mi no me costa que exista ese planeta pero bueno según las tablillas de Mesopotamia pues figuran procedentes de las estrellas de esa estrella o de otra parecida ellos crearon la primera escritura la escritura cuneiforme que nació en Mesopotamia o sea que fueron los grandes civilizadores de aquella tierra de aquel imperio una de las civilizaciones en otra palabra una de las más grandes y de las más antiguas los extraterrestres y los demonios hoy entonces hay una clase de extraterrestres definida e identificada por los que son abducidos que figuran como demonios como extraterrestres reptilianos tienen rostro de reptiles o de serpientes y la piel verde entonces estos llamados los grises son los causantes de cantidad de daños entre las personas y entre los animales los daños que causan a las personas se concretan en las abducciones y en los implantes ¿verdad? esta fenomenología está bastante estudiada hoy yo tengo buena bibliografía sobre cantidad de casos de personas que sin saber cómo son abducidas a naves extraterrestres y allí las someten a investigaciones de tipo sexual y quedan traumatizadas estas personas ¿verdad? bueno pero en cuanto a los animales la cantidad de daños que se están produciendo en los ranchos norteamericanos desde el año 1967 ¿solo en Norteamérica? de momento en Norteamérica bueno pero en Norteamérica ganadera no la industria o la científica sino en la zona donde abundan más de 130 millones de cabezas de ganado vacuno bueno entonces doy datos concretos que son totalmente creíbles en primer lugar número de toros de vacas de terneros y terneras aparecidos de una forma misteriosa muertos mutilados y totalmente desangrados más de 12.000 en estos 30 años más de 12.000 personas con un daño de más de 10 millones de dólares bueno entonces ¿cómo aparecen estos animales? en primer lugar bueno los analizan los veterinarios aparecen muertos pero no hay ninguna causa de esa muerte porque no hay dentro ni venenos ni metralla han muerto de una forma repentina y sobre todo de una forma pacífica sin haber luchado contra ningún enemigo las mutilaciones selectivas aparecen con la lengua arrancada de cuajo aparecen con trozos de piel levantados desaparecidos aparecen con un ojo extraído con una oreja extraída con el rabo extraído con órganos internos por ejemplo a través de un agujero que les hacen en el pecho les extraen los pulmones les extraen el hígado les extraen los órganos genitales les extraen pues órganos interios pero sobre todo mediante agujeros que no están hechos con ningún objeto cortante sino más bien con rayo láser porque las células aparecen destruidas quemadas quemadas bueno entonces ¿cómo es posible esta fenomenología de un animal ayer perfectamente gozando de salud según los veterinarios y hoy repentinamente muerto muerto ¿quiénes son los autores posibles imaginables de esta catástrofe ganadera? hay tres hipótesis primero sectas satánicas segundo perros salvajes y tercero extraterrestres descarto las dos primeras diciendo es imposible que un perro salvaje les traiga a un toro radicalmente la lengua o les traiga el corazón a través de un agujero en el pecho o les traiga los órganos genitales o un trozo de piel ¿verdad? esto no lo puede hacer ningún animal salvaje en segundo lugar la desaparición total de sangre dentro del cuerpo sobre el cuerpo y sobre el terreno los han vaciado radicalmente de sangre esto no lo puede hacer ningún animal salvaje ni ninguna secta satánica en favor de la tesis extraterrestres aduzco estos hechos en primer lugar la víspera de la muerte de estos animales aparecen en las alturas luces multicolores e incluso unos helicópteros negros silenciosos y sin señas de identidad y todavía hay otro dato muchos de estos animales que aparecen muertos han sido trasladados de un rancho a otro por el aire y aparecen sobre el terreno patas arriba de espaldas y a veces con los cuernos hincados en la tierra señal de que han sido lanzados desde el aire entonces dadas estas características quedan como única explicación los extraterrestres pero hay otro detalle también tremendamente enigmático han pasado 30 años y las asociaciones de granjeros han ofrecido hasta medio millón de dólares a quienes faciliten datos para identificar a los autores y hasta hoy los autores han permanecido en un absoluto anonimato y a día de hoy siguen produciendo entonces doy nombres de algunos estados donde se han producido estas masacres de animales por ejemplo pues Arizona Alabama Nebraska Carolina del Norte Carolina del Sur California bueno unos cuantos se unen los veterinarios analizan los cuerpos y hay otro fenómeno también curiosísimo y es que los cadáveres pues no son comidos ni por perros salvajes carroñeros ni se acercan moscas porque cuando se acercan moscas a estos restos cadavéricos quedan totalmente muertas entonces esos cuerpos están impregnados de una energía sutil que es la que mata a las moscas y la que hace repelente la comida da a los animales salvajes a los animales carroñeros incluso tardan más en descomponerse y en putrefertarse que cuando se mueren de muerte natural o de muerte por accidente entonces llevan dentro y fuera una energía sutil y muy potente y muy potente incluso han visto como algunos toros estando nevado el terreno desaparecen sin que queden en la nieve huellas ni de personas ni de animales ni de extraterrestres son abstraídos absorbidos desde el aire desde el aire entonces hay aquí presencia de una inteligencia superior de unos poderes superiores y de carácter muy maligno muy perjudicial muy nefasto para los intereses humanos y en humanos nunca se dio un caso no no aquí son animales incluso rebaños de ovejas de 100 ovejas con su perro pastor o con ellas y desaparecen en una noche bueno un misterio bueno entonces hay todo un libro la mutilación de bestias sí aquí con fotografías de los animales muertos bueno ahí está el fenómeno actual lleva 30 años largos de existencia y hoy por hoy todavía de origen desconocido es un misterio es un enigma vamos con el siguiente apartado bien entonces hay otra fenomenología de misas negras no sé si se te ocurre alguna pregunta sobre no 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 esto vamos ya me quedó suficientemente tan claro como aterrador bien entonces las misas negras voy a hablar de ellas como testigo sí yo he participado en el perú tenía amigos y me dice si quieres ver lo que es una misa negra y cómo funciona pues te facilito la presencia yo sí sí yo si no corro ningún peligro adelante pues adelante entonces yo participé en una misa negra en primer lugar el color negro sí la habitación donde se celebra la misa negra está recubierto totalmente de papel negro en el centro de la habitación hay una mesa cubierta con un paño negro y debajo de la mesa una caja negra y dentro de la caja negra un gallo negro todo negro el negro el color negro tiene un simbolismo lo mismo que el color blanco las novias cuando se van a casar para demostrar que son vírgenes van vestidas de blanco ¿verdad? de verdad bueno o el niño de primera comunión pues también va vestido de blanco el blanco es símbolo del poder de la inocencia o de la bondad bueno el negro es el poder cuando se muere una persona se visten de negro para significar un dolor una desgracia la muerte la muerte bueno entonces es el símbolo del poder de la muerte ¿cómo se desarrolla la ceremonia la misa negra? bueno hay un director de la misa una especie de sacerdote entonces alabanzas a Satanás ruegos a Satanás una vez que han estado unos cuantos minutos hablando entusiastamente de Satanás y pidiendo su ayuda la gente está ya más o menos pues encendida entusiasmada sacan del bajo de la mesa el gallo negro y le sacan el corazón gallo negro vivo sí vivo le sacan el corazón y recogen en un recipiente la sangre y entonces viene luego la ceremonia de la de la comunión a los que sean más devotos les dan un trocito del corazón y un sorbo de lo mismo que hacemos nosotros aquí con la comunión bajo pan y vino para las dos las dos especies entonces al ingerir el trozo del gallo negro que significa el poder negro el poder de Satanás y la sangre del gallo negro la fuerza vital de Satanás quedan contagiados o enriquecidos con el poder satánico y gracias a ese poder se producen luego los prodigios de los que hemos hablado el otro día en los aquelarres las brujas que endiabladas viajan de un lugar a otro por el aire o envían una lluvia una tormenta que destruye una cosecha y usted presenció la misa yo presenció la misa pero no los prodigios lógicamente no, no, no vamos a asistir como testigo al final terminan con una declaración de intenciones dice nos hemos reunido aquí para pedir la muerte a Satanás de un empresario que ha despedido a unos obreros y no quiere readmitirlos ya podemos daros una buena noticia parcialmente esperemos que en la próxima reunión la completemos ese empresario ha tenido un accidente grave en la carretera esperamos que la próxima semana ya podamos comunicar su muerte entonces celebran una misa negra para pedir la muerte de una persona determinada ya, ya, ya ya entiendo bueno entonces esa es la experiencia que he sacado yo de la presencia en una ceremonia en un ritual de misas negras luego tengo sobre la misa negra otro detalle yo he celebrado aquí en Oviedo en el año 1995 un congreso de parapsicología y uno de los ponentes era el exorcista de Barcelona un sacerdote que además era abogado entonces él se limitó a exponer una experiencia que le llamó poderosamente la atención dice yo celebraba misa en una iglesia en una parroquia y allí había una señora de comunión diaria de repente desapareció la señora pasaron dos tres días cuatro días pregunté por ella y me dijeron es que está enferma ah sí bueno pues voy a ir a verla entonces se desplazó a su domicilio se encontró con ella en la cama hablaron unos momentos y le dijo hombre tú eres de comunión diaria quieres que te traiga la comunión ahora que no puedes decir la iglesia yo te traigo la comunión dice no 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 quiero comunión a él le pareció muy raro que rechazaras la comunión cuando era de comunión diaria entonces él dice yo llevaba en el bolsillo un crucifijo pequeño metí la mano en el bolsillo y con la mano cerrada la cerqué a la frente como para tomarle la temperatura y me dice por favor por favor quite la mano que me quema ya 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 meto la mano en el bolsillo dejo el crucifijo en el bolsillo voy con la mano abierta se la pongo en la frente y no dice nada finalmente preparo un vaso con agua echo dos gotas de agua bendita en el agua normal se la doy a beber por favor aparte este vaso porque me quema me quema rechazo de símbolos religiosos de una forma repentina y de una forma totalmente inexplicable inexplicable bueno esto en cuanto a relaciones de satanás con las personas vamos con un último punto Lías que vamos al límite no no ya quedan solamente las sectas satánicas he buscado en internet aparte de la literatura que yo tengo y hay en España 60 sectas satánicas y una de sus características es la profanación de cementerios y de sagrarios van a los cementerios y destruyen por ejemplo las cruces que hay sobre las tumbas ¿verdad? entran en las iglesias abren los sagrarios y roban las partículas o las dejan tiradas por el suelo y luego esas hostias las venden cobrándolas muy caras incluso si consiguen una hostia van a comulgar o a fingir que comulgan de manos del obispo y una hostia robada al obispo dada en comunión por el obispo pero en vez de tragarla se la guardan en el bolso y luego la venden pues con cantidad de euros hasta 100 y más de 100 euros por una hostia consagrada por el obispo como estamos bien pues Elías llegamos así al final de hoy muy bien bien datos para pensar muchísimas gracias por estar con nosotros pues nada entonces alerta no estamos solos no estamos bien acompañados solamente sino también mal acompañados ¿eh? bueno vamos a ver cómo se desarrolla todo muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ti a televisión y gracias a ustedes también por estar una noche más con nosotros volvemos el próximo martes gracias por su atención precaución si van a salir de la carretera y hasta el martes gracias a ti 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 gracias a ti 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 Gracias por ver el video.